El viernes 12 de marzo, los representantes de las siete redes de salud y la Red de Hospitales Nacionales y Especializados se reunieron de manera virtual para escoger su director y nombrar a los representantes ante el Ministerio de Salud. En dicha sesión, se eligió a la abogada Dunia Montes Centeno, representante de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca, como presidenta del Consejo Nacional de Juntas de Salud de la Caga Costarricense de Seguro Social. Doña Dunia es abogada y notaria, además la presidenta de la Junta de Salud del Área de Salud de Buenos Aires de Punta Arenas. Ella se mostró muy satisfecha por el apoyo que recibió de los demás miembros y manifestó estar comprometida con la seguridad social costarricense. Dijo sentirse muy complacida y orgullosa de ser la primera presidenta del Consejo. Su compromiso es con la institución y las comunidades. Trabajará con mucho ahínco para incidir en la toma de decisiones para mejorar el sistema de salud. Sobre todo en aquellas zonas más alejadas del gran área metropolitana. En esa sesión ordinaria participaron autoridades como el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, quien agradeció la responsabilidad que asumieron los líderes de las Juntas de Salud y su afán de servir a honoren. Por su parte, el doctor Roberto Cervantes, gerente general, recordó que la Caja es una y aprovechó para reconocer la participación de las Juntas de Salud y las comunidades en la atención a esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. La doctora Ana Patricia Sala, directora de la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud, dijo que el objetivo es propiciar espacios de participación y acercamiento entre las autoridades de la Caja y las Juntas de Salud a nivel de todo el país, con el fin de que esas presenten sus inquietudes, sugerencias e iniciativas en busca de consenso y soluciones para mejorar los servicios de salud y pensiones. Este viernes eligieron a los señores también Guillermo Aguilar Chinchilla como titular y Rodrigo Castillo Escalante, suplente, como representantes de las Juntas de Salud ante el Consejo Asesor de la Auditoría General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. La función de esos representantes establece en la Ley 82-39 Derechos y Deberes de las Personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados.